Vamos a continuar con el ejercicio, nos dice que el 1 de agosto de 2000X0 se suscriben 400.000 acciones comunes, pendientes acá vayan sumando que acciones, que número de acciones llevamos, llevamos primer momento se suscribieron 500.000, luego 600.000 acciones y ahora 400.000. No se debe superar esas 2.000.000 de acciones que se emitieron en abril del año 2000X0. Si ustedes revisando un ejercicio se dan cuenta sumando que la suscripción supera la emisión, tienen que preguntarle a su profesor o tutor porque hay un error evidentemente. En la vida real, ¿se puede suscribir más acciones que las emitidas? No, lo que se tendría que hacer es una asamblea de accionistas ordinaria o extraordinaria para aumentar la emisión de acciones. Eso es todo, no es que haya algún problema, no, no hay ningún tipo de problema. Entonces, el 1 de agosto de 2000X0 se suscriben 400.000 acciones comunes a un valor, fíjense, 12 unidades monetarias por acción. El valor paranominal, 10, las estamos suscribiendo por un valor superior, va a existir prima en acciones. Se paga en un 60% con transferencia bancaria. Al momento de la suscripción se paga únicamente un 60%. Posterior, el resto es pagado el 1 de octubre y con maquinaria. Esto es un pago en especie. Entonces, vamos a ver qué tenemos que registrar contablemente el 1 de agosto y qué tenemos que registrar contablemente el 1 de octubre. Para el 1 de agosto. Recuerden que primero vamos a hacer el cálculo que va a afectar a la cuenta capital social común. Igual que en la parte anterior del ejercicio. Eliminamos acciones y nos quedan 4 millones de unidades monetarias que va a ir a la cuenta contable capital social común. Para prima en acciones comunes. Para esta cuenta contable, 400 mil acciones por 12 menos 10. Aquí nos quedan 4 millones de unidades monetarias que va a afectar a la cuenta capital social común. 2 es la primera en acciones, que es la resta que hay entre el valor de suscripción menos el valor par o nominal. Aquí nos quedan 800 mil unidades monetarias que va a afectar a la cuenta capital social común. 4 millones 800 mil unidades monetarias. Pago 60%. Queda pendiente el 1 de agosto. Surge una cuenta por cobrar accionistas. 40%. 40%. 40%. ¿De qué? De los 4 millones 800 mil. Tomamos nuestra calculadora. 2 millones 880 mil. Y... 1 millón 920 mil. ¿Ok? Con todos estos datos ya podemos efectuar nuestro asiento 3. Porque ya hicimos un primer asiento donde suscribimos a valor par o nominal. Un segundo asiento donde aprendimos lo que era la primera en acciones. Y ahora vamos a aprender la cuenta por cobrar o vamos a usar la cuenta por cobrar accionistas. ¿Ok? Entonces, para el 1 de agosto de 2000X0 vamos a quedarnos con todos estos datos y vamos a plantear el asiento de diario. Bueno, tenemos por acá el primer asiento de esta parte del ejercicio que vamos a realizar. Si ven acá el número 3 es porque ya hemos hecho otros dos asientos antes de este, evidentemente. Y fecha del asiento. 1 de agosto del año 2000X0. ¿Qué cuentas contables vamos a afectar? Vamos a tener por el debe banco. Por ese 60% de acciones que se están pagando. ¿Sí? A través de una transferencia bancaria. Si tuviéramos el nombre específico del banco, la institución financiera, colocaríamos banco tal. Pero como no tenemos, solamente colocamos banco. Cuenta de activo aumenta por el debe cantidad. La que habíamos calculado anteriormente. 2.880.000. Por el debe también vamos a tener la cuenta por cobrar accionistas. Podrían preguntarme, profesora, ¿qué tipo de cuenta es esa? ¿Son una cuenta de activo, verdad? No. No, jóvenes. Ojo. Aunque sean de cuenta por cobrar, hay países donde también lo llaman suscriptores de acciones. ¿Ok? Entonces, no siempre se va a llamar igual. Pero el objeto de esa cuenta contable, la característica de la cuenta es la misma. Esto es una cuenta patrimonial. ¿Tiene saludor? Sí, tiene saludor. Disminuye el patrimonio. ¿Por qué? Porque es una porción o parte de esas acciones que se están suscribiendo, pero no se están pagando. Por ello, por ello, me podrían preguntar, Profesora, ¿y si solamente se registra el pago? Error. Porque estaríamos incumpliendo con el principio de acumulación o de bengos. Se está causando la suscripción total de esas acciones a dos unidades monetarias por acción. Otra cosa es que se esté pagando en ese momento. Las operaciones se causan y no siempre se pagan en el mismo momento. Por eso es el principio contable. Entonces, tenemos que reflejar contablemente en el libro diario un derecho que tiene BCG Sociedad Anónima con esos accionistas. Un derecho a cobro. Porque yo estoy suscribiendo una totalidad de acciones y no se me están pagando como empresa o como entidad en su totalidad el primero de agosto. Repito, esta cuenta por color accionistas también se llama suscriptores de acciones. Saldo normal de esa cuenta, teudor, disminuye el patrimonio. Por el haber, por el haber, vamos a tener también otras dos cuentas patrimoniales con el saldo normal de las cuentas de patrimonio, que es un saldo acreedor o por el haber. Y va a ser capital social común. Recuerden que capital social común se registra, se afecta la cuenta a valor nominal. No metemos allí la prima en acciones, ¿sí? Para la prima en acciones, para ese valor de dos unidades monetarias por acción, que es la diferencia entre el valor a la que se está emitiendo menos el valor para nominal, creamos otra cuenta contable, prima en acciones comunes. ¿Por qué colocamos apellido a la cuenta común? Porque pueden existir acciones preferentes y habría que crear otra cuenta contable para esa prima en acción preferente. Prima en acciones comunes, 800 mil, ya lo calculamos. Capital social común, 4 millones. Descripción del asiento. Para registrar, suscripción, 4 millones de acciones. Les puedo colocar acá una doble C para que no me confundan con el A. Acciones a dos unidades monetarias por acción pagadas en un 60%. Y para culminar este ejercicio, vamos a registrar ese pago. ¿Qué se hace en especie? ¿Profesora, se puede pagar en especie? Sí, se puede pagar en especie una suscripción de acciones. Se puede pagar con otro tipo de inversión, se puede pagar con propiedad planta de equipo, un terreno, un vehículo, un galpón, una maquinaria de el accionista que pasa a ser propiedad de la entidad. Lo que sí es importante, jóvenes, es que cuando exista el pago en especie, se realice la cesión de propiedad. ¿Por qué? Por el principio de entidad. Los bienes y derechos que sean de la entidad deben estar legalmente a nombre de esa empresa. No es que los accionistas van a colocar como activo de la empresa un bien que sigue estando a nombre del accionista. Eso solo podría pasar, y ni siquiera lo llamamos accionista, sino es en aquellas personas que se constituyen como autónomos, y tienen una empresa y generan una serie de ingresos, costos, gastos, o firmas personales. Eso en otros países se llama firmas personales. Aquí en España se maneja como el régimen de autónomos. Pero en una entidad, sociedad anónima o compañía anónima legalmente constituida, para que los bienes y derechos se consideren de esa entidad, tiene que existir la cesión de propiedad. Sobre todo cuando se hace pago en especie por parte de los accionistas. Ojo con eso. Vamos con el asiento. Voy a borrar por acá, pero ustedes ya tomaron nota, ¿verdad?, de esto. Y colocamos asiento 4, fecha 1 de octubre, 2000X0. ¿Qué vamos a registrar? Vamos a registrar maquinaria, porque el pago se hace con maquinaria. Y por él, a ver, vamos a eliminar la cuenta por cobrar accionistas. Que también se puede llamar suscriptores de acciones. 1.920.000. 1.920.000. Para registrar, pago restante 40% de 400.000 acciones suscritas el 1 de agosto, 2000X0. A 12 unidades monetarias por acción. Cuando colocamos este tipo de descripción, le estamos haciendo un llamado de atención al usuario de la contabilidad. De que hay un asiento previo donde surgió esa cuenta patrimonial llamada cuenta por cobrar accionistas o suscriptores de acciones. En el momento que los accionistas pagan, ya se elimina ese derecho a cobro por parte de la entidad y se debe eliminar o saldar la cuenta. Ya no existe para el 1 de octubre una cuenta por cobrar accionistas. Pero sí se incrementa el activo con maquinaria por el 40% restante de la suscripción que ocurrió el 1 de agosto. Cualquier duda o comentario, jóvenes, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao. 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 Chao.